No tenemos todavía noticias sobre los proyectos normales para que necesitamos la aprobación desde el Ministerio para que se realicen las Olimpiadas. Venimos retrasados y tenemos la esperanza de que todo esto rápidamente se solucione, pero necesitamos que sea muy pronto, ya que si bien el trabajo nacional lo venimos realizando, tenemos los compromisos de los viajes para las Olimpiadas Internacionales y eso nos preocupa porque es un gasto importante. Entonces necesitamos contar con la aprobación de esos proyectos antes de tomar compromisos. Hemos hablado con el señor rector que nos apoya en esta tarea y no es tan solo el problema de la Olimpiada de Biología, sino es el programa Olimpiadas a nivel nacional. Por eso es que pensamos que se están tomando su tiempo analizando los proyectos que nos parece fantástico, que todo se ha evaluado, pero nos urge su aprobación. ¿Incluso fue presentado este tema ante el Consejo Superior? Sí, sí, nosotros desde nuestra universidad lo presentamos al Consejo Directivo, al Superior, y también hablamos con el señor rector para que estuvieran al tanto, porque es un proyecto de extensión muy importante para la universidad. Y hace este año justamente cumplimos los 25 años de Olimpiadas y bueno, pensábamos hacer un festejo importante porque la convocatoria año a año es significativa, pero bueno, estamos ahora un poquito preocupados. Creemos que todo se va a solucionar. Lo que pasa es que nos corren las fechas.